¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Gata y sus Amigos. Como se los comenté antes del corte, estamos aquí con el adiestrador canino, el señor Edwin Robles Salas. Y nos va a hablar un poco acerca del entrenamiento para nuestras mascotas. Muy bien, ¿cómo estás Edwin? Claro sí, muy buenas tardes. Feliz, contento de estar acá en tu programa, La Gata y sus Amigos, para poder ayudar a los amigos y difundir la tenencia responsable que puedan tener con sus mascotas. Edwin, cuéntame para que nuestro público sepa, cuéntale quién es Edwin Robles Salas. Claro que sí, mi nombre es Edwin Robles Salas, tengo trabajando 15 años en el mundo de los perritos. Y así mismo trabajé en diferentes municipalidades. Y un poco de mi vida, ¿no? Soy un excombatiente por el cual he dado parte de mi vida, parte de mi vocación, parte de mi carrera también soy el ejército, por lo cual tuve la oportunidad de servir. Y estar en un lugar, en zona roja, como llamamos, ¿no? Donde hay una explosión de dinamita en la mano, por lo cual esto a mí no me afecta, al contrario, esto me levanta para poder seguir ayudando a mucha gente, ya que ninguno en la actualidad con los perritos, ¿no? He tenido el honor de servir a mi patria y participar en la acción, ¿no? Qué valentía Edwin. Cuéntame, ¿desde cuándo, hace cuánto tiempo se dedica a diestrar canes? Pues sí, a raíz más de después que me pasó el accidente, perdí las cuatro dedos de mi mano, estuve internando, quitando mi vida, dos años. Y de ahí conocí un amigo que me invitó a formar parte de la municipalidad de San Luis, donde teníamos 15 perritos rottweiler. Y ahí empezó mi mundo, porque ahí, por ejemplo, les preparaba comida. Les preparaba una olla grande, ya que inicialmente en las municipalidades, las municipalidades no tenían presupuesto para la comida. Y vamos a la parada, compramos las comidas para preparar. Desde ahí nace mi experiencia canina, ¿no? Qué bueno. ¿Cuántos años dedicado a esta labor con nuestras mascotas, estos ingredientes que les gusta hacer travesuras? Claro que sí, ya 15 años. 15 años tengo de experiencia en este mundo, ¿no? 15 años, una amplia experiencia. ¿En dónde he trabajado, Edwin? Claro que sí, tuve el honor de trabajar en la municipalidad de San Luis, de Jesús María, de San Borja y de Lima, ¿no? Me recorrí en la municipalidad por la cual me gustan los perritos, ¿no? Muy bien, Edwin. A ver, hay que hablarle un poco a nuestros amigos, algunos que todavía no conocen, ¿no? ¿Qué es su maestrador canino? Claro, pues el maestrador canino es una persona que forma, conducta a nuestros engreídos en casa. Es una persona por la cual está preparada para poder enseñar buenos hábitos, ya que nosotros al ser engreidores cometemos muchos errores, por lo cual ellos empiezan a malograr las cosas, a destrozarnos el mueble, a subir a la cama, porque desde un inicio no le hemos puesto claros sus reglas y límites que deben tener, ¿no? Se ponen a hacer travesuras y luego nosotros lo castigamos. Sí, efectivamente, se dice que los amoritos no se castigan, ya que la mano que da afecto, que da comida, no puede castigar. Pero efectivamente, ellos entienden claro lo que queremos cuando, por ejemplo, tú detectas hacer alguna travesura a tu engreído, lo único que tienes que utilizar bastante es la voz, la voz fuerte, la voz firme, porque esa voz fuerte, esa voz firme, ellos entienden, porque gracias a que ellos tienen el oído y la nariz súper desarrollado, pueden escuchar sonidos, pueden ver movimientos por el cual ellos se forman conducta, ¿no? Claro, Edwin, ¿hay técnicas de entrenamiento? Claro que sí, hay técnicas, lo que pasa es que nosotros, los entrenadores, debemos agarrar, buscar el factor motivador a nuestro proyecto que le impulsa a hacer las cosas. Muchas veces nos frustramos al querer enseñarles algo, pero sin buscar que le impulsa. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos impulsar con una herramienta tan sencilla que es con una pelota, podemos impulsar el ejercicio con una comida que es agradable para nuestros engreídos, y más que todo esta pelotita, porque creo que ellos son juguetones, y cuando ellos van a entender, por ejemplo, un quieto, y tú tienes la pelota, se queda quieto y le tiras de premio, va a ser compensado. Es compensar el acto instantáneo que tu engreído está haciendo en casa, ¿no? Claro, entonces el entrenamiento consiste en hablarle, hablarle, expresarte con tu mascota, más que nada, y utilizar pues implementos, ¿no? Como les ha dicho en toda la pelota, ¿qué más tenemos? Claro que sí. ¿Qué consiste en el entrenamiento que tú como adiestrador le das a las mascotas? Claro, en primer lugar, son cuatro fases fundamentales que debe pasar el adiestramiento, que es la sociabilización, que muchas veces olvidamos. La sociabilización consiste en que tu perrito te debe entender, tú debes socializar con tu perrito y hacerlo socializar con otros perritos, con sonidos. Muchas veces nosotros cometemos errores en casa y lo sobreprotegemos, y él entiende que es superior a veces del humano, oye, me están sobreprotegiendo demasiado. Entonces, la sociabilización es importante. Los primeros, las primeras semanas de su vida, bien cierto, está con la mamá. Después nosotros pasamos a ser mamá y papá de él. Somos educadores de él, los dueños, los propietarios de los perritos. Entonces nosotros tenemos que acondicionar a todo, a sonidos desagradables, personas, carros, movimientos, y nosotros cometemos el error demasiado de guardar dentro de casa hasta los cuatro meses. Y no, lo que tenemos que hacer es invitar al perrito a cargarlo, llevarlo a las tiendas comerciales, llevarlo a sonidos, movimientos, para que él grabe, porque es como una grabadora vacía, por el cual él necesita meter información, ingresar información a su mente. Entonces nosotros empezamos a recorrer todos los lugares donde él se va a desplazar. ¿Para qué? Para tener una conducta adecuada y adecuada a medida que va creciendo. Claro, así es. Edwin, ¿cuáles son los entrenamientos más habituales en los perros? ¿Tenemos obediencia, defensa, comportamiento? ¿Cómo podrías hablar acerca de ello? En primer lugar, nosotros como entrenadores o adiestradores tenemos que dar una disciplina básica primero a nuestro perrito, que consiste en la disciplina básica a condicionar un sonido, a condicionar a un movimiento por el cual nuestro perrito nos va a obedecer si, plas, quieto. Esa es una disciplina básica. De ahí viene una disciplina avanzada, que es búsqueda y rescate, por lo cual los perros también están preparados para hacer búsqueda y rescate, detección de pirotécnico, detección de drogas. Pero a través de esto, todo ejercicio es a través del juego. Porque recordemos que los perritos no van a buscar algún objeto que no les guste, sino van a buscar algo que les guste. Y si a este objeto le encanta, él desarrolla claramente que este va a ser su pasión, su juego, su vida, vamos a empezar a motivar. Vamos a darle vida, vamos a dar movimiento, para que ellos siempre estén pendientes de nosotros y digan, oye, ese humano tiene que ser un jugador, ese humano me tiene que dar alimento, ese humano me tiene que sacar a pasearme, ¿no? Claro, así es. Qué bien, Edwin, dime, tú como adiestrador canino también desarrollas el lanzo. Habilidades especiales de las mascotas, como son, pues, no, la búsqueda de explosivos, el rastreo de drogas, ¿desarrollas ello? Claro que sí, definitivamente es seleccionar los perritos para poder llegar a esa habilidad, es una habilidad que tienen, porque recordemos que ellos tienen la nariz súper desarrollado, el olfato lo tienen súper desarrollado, en la actualidad no hay ningún aparato que hayan inventado todavía para lograr esa misma fuerza, esa potencia que tiene la nariz, ¿no? Porque ellos pueden detectar a kilómetros del olor. Si nosotros le tenemos a acostumbrar, por ejemplo, a un olor, a un aroma, a esto constantemente, él va a buscar esto, él va a buscar a su cuerpo, que sea condicionado a su olor, a su aroma de esto. Así es. Edwin, cuéntanos, ¿es lo mismo adiestrar un perrito de raza, o uno criollo, o uno, por ejemplo, los perritos de los albergues? ¿Qué diferencias hay? A ver, para mí no hay ninguna diferencia, todos son descendientes directos de los lobos, la familia directa de los perritos son los lobos, y los lobos andan en manada, se dejan llevar por un líder. Ese líder tiene que ser por el cual vea por la alimentación, vea por la comida, vea por la salud de ellos. Entonces, nosotros a veces como humanos rompemos ese ciclo de ellos. Ya no lo convertimos en perritos, sino lo humanizamos, al darle todo y no recibir nada a cambio. Pero en su mundo de ellos tienen que trabajar para comer, tienen que comportarse bien para comer, tienen que estar bien con la manada para comer. Nosotros muchas veces agarramos, le llenamos el plato y esperamos que ellos se alimenten. Pero si nosotros decapaz delante, la primera recomendación que yo daría a los propietarios es que den la comida de la mano hacia la boca. ¿Para qué? Para que impregne el olor del humano, para que impregne el olor, el aroma del humano y el perro, vida feliz. ¿Por qué? Porque él entiende que la comida sale de ahí, la comida sale de ahí, porque la comida también es un ritual para ellos. Porque no es tarde, sino que se ganen la comida, sacándole pasear adecuadamente, que estén tranquilos, que estén calmados, que estén sumisos, porque lo que queremos en casa son perritos que se acondicionen a eso, a la calma, a la sumisión. Y como desde un inicio, todas las razas son iguales. Todas. No es que el humano genéticamente ha modificado, ya sea por músculo, tamaño, grosor, estructura, muchas cosas han modificado genéticamente. Pero la mente es uno solo de ellos. Ellos se basan al alimento y al juego. Si nosotros adecuadamente usamos estas herramientas adecuadamente, vamos a lograr que ellos nos entiendan a nosotros. Oye, vamos a empezar a jugar. Te vas a ganar el juego. ¡Feliz! Entonces, teóricamente no hay ninguna raza que no se pueda adiestrar. No, no existe. Para nada. Todos. Todos se pueden adiestrar. Y ahí verás formando habilidades. Por ejemplo, a un pareto puedes sacar que te salude, que se ve muerto, que te sume, que te reste, que derrampe, que se dé vueltas, un montón de cosas. Pero esto es fundamental. El alimento y el factor motivador que le impulsa hacia las cosas. Y después de esto, nosotros somos el factor motivador con nuestro elogio, con nuestra felicitación. Porque muchas veces no enseñamos, pero queremos reclamarle que ha hecho. Oye, ¿por qué has hecho esto? Pero si yo no lo he enseñado. Y muchas veces en casa lo dejan muchas horas. Ellos, recordemos, que su mundo de ellos es caminar. Claro. Se estresa. Se estresa. Hoy en día esa palabra usada por todos los especialistas, ¿no? El estrés. El estrés se puede combatir. Sí. A través del juego. A través de la disciplina. Mira, qué interesante. Edwin, ¿alguna mala experiencia que hayas tenido como adiestrado? En la actualidad, el tiempo que me ha permitido gozar de toda raza, de todo tamaño de perritos, no es que ninguna mala experiencia. Al contrario, eran buenas experiencias para mí porque es la satisfacción de educar a un perrito que tiene la inestabilidad, que tiene la agresividad, que también tiene agresividad, a raíz de que el humano ha ido formando su mala conducta. He tenido la suerte de tener perros potencialmente agresivos, pero han sido muy recuperando a través del juego de la disciplina. Mira, qué interesante. Edwin, ¿qué le recomendarías a todos esos amos que todavía tienen en mente, que tienen encerrados sus perritos en casa, por ejemplo, que no tienen todavía en mente llevarlos como adiestrador o no saben cómo educarlos? ¿Qué le recomendarías? El primer paso importante para poder educar a nuestro perrito es tener el material adecuado. Lo que pasa es que muchas veces en casa nosotros lo que nos dicen o lo que nos recomiendan algunos sin tener el conocimiento nos hacen comprar, por ejemplo, una mala correa, un mal implemento. ¿A qué yo refiero mal implemento? Muchas veces cuando tenemos muchas razas fuertes, poderosas, usamos mucho la pechera. Y la pechera, recordemos, que no tiene el cuerpo a disposición de su mente. Entonces, no podrías controlar. Entonces, ¿podrías decir una cadenita como esta, conocida como titán? Esta es una cadena que muchas veces se ve en nosotros. Todos los administradores usan, todos los entrenadores usan. Es una cadena llamada titán y de diferentes tamaños definitivamente desde el Pal Chihuahua, para Rod Biler, para una tienda polita, visto todos los tamaños. Eso no causa ningún malestar siempre y cuando se le guste adecuadamente. Porque hay muchas veces que lo ponen y no saben poner adecuadamente. Por ejemplo, si yo acabo y a mi perrito esto, este sonido no causa ningún daño. Simplemente es una llamada de tensión cuando va a tomar el interés de dónde salió el sonido. Y si yo uso adecuadamente con su buena trailer, no es cualquier trailer, no es una soga porque no va a permitir. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si la primera recomendación es que en mi caso es un perrito ladra demasiado porque detrás de esa puerta hay personas caminando, tú llamas la atención y ya está. Y va a dejar de ladra pero para eso tienes que tener preparado algo agradable porque después de esto es acondicionable. Oye, ¿qué prefieres? ¿Que te llames la atención o te ves? Y después de esto ya tú vas formándole conducta, felicitándole con tu voz, tocándole y él se va a sentir feliz y contento haciéndote caso. Y ya no va a necesitar que tú lo hagas reiteradas veces. Basta una vez que lo hagas adecuadamente que te va a funcionar. Entonces, yo recomiendo a todos los papitos como digo y mamitas de mis engreídos que tengan la paciencia así como sus hijos en casa. Los hijos van a ir al colegio traen tarea pero recordemos que nuestros perritos no van a hacer raícas, bolitas y no van a aprender palabras porque ellos no saben de palabras ellos saben de sonido porque tienen desarrollado el oído tienen súper desarrollado entonces si tú le aconsejones no, no pero hay que enseñarle. O sea, todo lo que me estoy haciendo mal le digo no y va a mirar y le va a decir no entonces él va a entender esto pero otras papitos otras mamitas le hablan demasiado convenzan con ellos y ellos entienden que los están felicitando ladra pero te he dicho que no hagas esto y él le mira oye si no me van a mandar al colegio y así son pequeñitas cositas por las cuales nos deben funcionar muy bien Edwin Edwin bueno ya estamos llegando a la parte final del programa amigos ya hemos estado aquí con el adiestralor canino Edwin Robles Salas en nuestro programa La Gata y sus amigos Edwin ¿dónde nos podemos comunicar contigo? a ver cuéntanos claro que sí en la página en Facebook puede ser como Edwin Robles Salas cualquier consulta cualquier tip podría ayudarle yo feliz e invitar también a todos que sean parte de su educación uno mismo como dueño como papito como propietario de su mascota si uno mismo empieza a educar va a conocer adecuadamente a su mascota entonces lo que queremos es que haya una sociabilización en casa que todos se pongan de acuerdo porque hay que sacar una hora diaria para que caminen para que descarguen esa energía para que no se carguen no pueden estar muchas horas encerradas porque si están muchas horas encerradas se estresan es como si te llevan nosotros te han encerrado un 2, 3, 4 en un mismo lugar lo que va a suceder es que te vas a estresar pero si llegas de trabajar lo primero que tienes que hacer es entrar a la casa recuperar tu espacio sin mirar sin ver a tu mascota lo que recordemos es que he hecho una travesura no le llames la atención porque él no sabe porque él viene y te recibe como haces y tú llamas la atención lo confundes simplemente ingresa recupera el espacio sácala del campo una vez que tú hayas detectado cualquier mal comportamiento que no te guste de tu ingredidor tienes 3 segundos para corregir 1, 2, 3 suficiente después de eso ya no sirve mira que interesante bien Eddy gracias ha sido un gusto tenerte en el programa ya más adelante vamos a ir conociendo un poquito más como se entrena una mascota fuera y bien nos tenemos que despedir amigos eso ha sido todo en nuestro programa La Gata y sus Amigos por Ojos de la Ciudad TV no olviden mandarnos sus comentarios a nuestra página La Gata y sus Amigos o también llamarnos al Gatifono 400-6083